Antes de empezar con el video chicos, me gustaría demasiado que si quieren más mapas así, dejaran 2000 likes chicos, 2000 likes, vayan, dejen su like Voy a hacer más mapas de este estilo, así es que chicos, denme ideas de que mapas combinar, denme ideas de que mapas hacer Pero mientras, disfruten de este mapa que está super épico Me he dado la tarea chicos de combinar el mapa de Tron con el mapa de Threes para que se vea super épico Y para que sea un mapa 100% original, entre muchas comillas, porque sería 50% original, porque me estoy basando de dos mapas ya existentes Pero bueno chicos, el día de hoy vamos a grabar aquí con suscriptores, porque ya hay suscriptores aquí en el servidor Para las personas que quieran saber que servidor es, la IP va a estar en la descripción, así es que chicos, pues vamos a buscar el mapa Y ahorita nos metemos a la partida Bien chicos, empezamos la partida, está super épico Este mapa me costó un poco de trabajo de hacer chicos, tengo que admitirlo, ¿por qué? Pues porque tuve que combinar el mapa de Tris con el mapa de Tron, como pueden ver está épico Me costó trabajo hacer la parte del centro, porque no sabía cómo hacerla, no sabía si combinar algún otro bloque Pero me guié por los bloques que tiene el mapa de Tris, o sea las islas de Tris, que es la típica tierra verdecita Y obviamente la piedra, si es que bueno, salió esa combinación en la parte del centro Y obviamente tuve que poner unas islas de Tron, para que saliera un poco más épico el video Y obviamente ustedes disfrutarán más del mapa chicos Métanse al servidor, va a estar el mapa aquí en el servidor chicos Así es que bueno, espero que no tenga focus, porque me acaban de dar rango administrador en este servidor Y pues chicos, la verdad es que no quiero focus Si me ven chicos, no me gustaría que me hicieran focus, me gustaría que jugara normal O sea, hagan de cuenta que soy un usuario normal chicos Así es que bueno, voy a venir de este lado Este compañero ya me viene a rushar, así es que miren Lo que vamos a hacer es comernos una manzana Este compañero no sabe lo que quiera hacer, pero yo no tengo Oh, what the fuck A ver, este compa me había dicho que está lag y que quiere una fotito Así es que bueno, nos vamos a tomar una fotito con el compañero Stick69 Así es que bueno, nos tomamos fotito y los dejamos a volar Compañero Stick, saludazo compa Y pues bueno, estamos alerta de que el compañero de acá al lado no nos venga Porque si nos viene, estamos más que perdidos Ok, viene otro, el cual se cayó A ver, véngase Véngase, no Me va a matar Que si yo, ¿por qué te matan? No lo puedo creer, no lo puedo creer que así de malo sea chicos Bien chicos, tuve que meterme a otro mapa Porque si no me metía en otro mapa El mapa de Tron con Trif jamás iba a salir ¿Y saben qué es lo peor? Que no tengo absolutamente nada de armadura Porque me tocó en una isla en donde no hay nada de cosas Miren, aparte de que no tengo cosas Ni siquiera tengo buena espada O sea, nada más tengo un hacha Así que, pues no sé qué vaya a hacer Ok, este ya se tapó, así es que voy a venir de esta parte Espero que de esta parte hayan dejado un poco de cosas Tapamos también Y no, pues es que no tenía nada chicos No, ¡ah! ¡Lo sacamos volando! ¡Ándale por Focus 0! No sé por qué razón hemos subido de nivel Al nivel 1 Ok Bien, bien el Focus Bien el Focus ahí Chicos, me gustaría demasiado grabar en servidores no premium Entre ellos este Pero con tanto Focus no sé si lo vaya a poder soportar Así que bien, de la manera más bonita De la manera más atenta Les pido chicos Que por favor no me hagan Focus Porque es un poco molesto chicos ¿Por qué? Porque no puedo jugar No puedo grabar bien De hecho me están mate y mate Todos los suscriptores en este video Ustedes no lo ven Pero detrás de cámaras me están mate y mate Y o sea, imagínense que no vaya Ni con pechera Ni con nada chicos O sea, que vaya súper a pelotillas Así es que no voy a poder No voy a poder contra todos Así es que, bueno Voy a agarrar cositas de acá A ver, agarramos esto Y... Nos lo ponemos Pero es que vean Vean, ya me llegaban Ok, ahí se quedaron Eh, matando a ese compa Vamos a pegar de acá arriba Vamos a pegarle Es que vean ese hombre Ese hombre va súper armado ¿Por qué no lo sé? Encima el otro se cae Así es que bueno Vamos a matar a este compa A ver, no Es que el Focus viene hacia mí, eh O sea, el Focus viene hacia mí Vean Vean ya de dónde me pegan No lo puedo creer No lo puedo creer chicos No Eh, ¿entienden? ¿Entienden por qué no juego en servidores no premium? A ver chicos Aquí hay un kit El cual no sé si sea para mí O sea, no sé qué onda Pero ok Trae buenas cosas Exactamente No sé qué traiga Pero chicos Recuerdan que aquí grababa Ender Y recuerdan ustedes Que aprovechaba demasiado su rango Lo que hacía era ponerse Fly Cuando lo tiraban Lo que hacía era No sé Un buen de cosas No sé si esté permitido No sé si yo lo puedo hacer Me acaban de dar rango administrador Así es que Supongo que no debería de haber Ningún problema en hacerlo Así es que bueno Vamos a matar a este compa Vamos a matar a este otro compa A ver A ver compa ¿Por qué me hacen Focus? ¿Por qué me hacen Focus todos? Miren Vamos a llegar de rapiñita ahí Porque yo veo que la rapiña ahí La podemos hacer perfectamente bien ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos Nosotros queremos Y nosotros podemos matar a este compa Que el aim O sea el aim está malísimo Mi aim está malísimo Pero con todo y eso Estamos ganando Muchas, muchas kills Este compañero No sé si vaya a venir a hacerme Focus O qué onda Pero pues bueno Vamos a quitarnos todo esto Tengo protección 3 Así es que GG papus Vamos a ver si de este lado No nos llega ya O sea ya nos tenía que llegar Pero bueno Creo que este compa quiere foto Así es que nos las vamos a tomar Nos vamos a tomar la fotito Vamos a ver si podemos What? Se están teletransportando a mí No sé qué onda Pero le acaban de llegar a este compa Así es que vamos a hacer rapiña Rapiña, rapiña, rapiña A ver Ah, no sé Ah, no quiere foto, eh No quiere foto De lo que me estoy percatando Es de que no quiere foto Así es que bueno Chicos Ya saben Si quieren meterse al servidor Si quieren meterse a jugar La partida de Tron con Tris Pues pueden meterse La IP va a estar en la descripción El mapa está muy bueno Lo que no sé por qué Es que se está lagueando What? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vale chicos La partida iba súper bien La partida tengo que admitirlo Está muy buena Vean el mapa Desde arriba se ve muy bonito Obviamente Si me pongo shaders Y un pack de texturas bueno Pues se vería más hermoso Vean esta precisura de mapa chicos Ya no lo lograron ver Porque terminó el mapa Así es que bueno Si quieren también chicos Que jueguen este servidor con shaders En mapas súper rush Me lo pueden hacer saber Me pueden decir en los comentarios Que si yo quiero que juegues con shaders Se te ven hermosos esos shaders Papu Pásamelos por favor Ustedes pueden decirme Lo que quieran chicos Porque tengo muchas ideas Y este servidor se me prestó A meter mapas A crear ideas A darme rango administrador Así es que si quieren que haga Staff series O cosas así Pueden decírmelo En los comentarios chicos Digamos chicos Que ya jugamos bastante El mapa Digamos que ya lo jugamos Considerables veces Y el focus ya lo estoy sintiendo A ver vamos a voltear Porque este compa O sea Vienen a hacerme focus O hacerme foto La verdad es que ya no sé Porque como ya me ven Muy bien equipado Pues obviamente Ya no van a querer Tomarse la molestia De venirme a matar Van a querer A venirme a hacerme focus Así es que bueno Venimos de este lado chicos Y creo que hay Cofres OP O no entiendo muy bien Que onda Pero a ver Vamos a matar a este compa Vamos a matarlo A ver lo matamos Lo matamos Lo matamos No tengo paqueta de texturas Así es que es por eso Que no lo puedo Matar bien Así es que miren Vamos a tirar perla Vamos a matarlo Atrás me llega otro Es que no lo puedo creer Y me llega otro Ay no me digan eso No me digan eso El focus está a full Me da una risa No poder grabar En el servidor Me da demasiada gracia Que quiero jugar Con ustedes chicos Pero no me dejan Jugar a gustamente Me llegan Tres personas En una isla En la cual Obviamente no puedo ganar Porque estoy encerrado No puedo salir Y cuando salgo Me mata la perla dende Pero bueno chicos Espero no se les haya hecho Un video un poco corto Espero hayan podido Disfrutar del video Espero que se metan Al servidor Y que me digan Si el mapa no es hermoso He metido dos mapas Típico camión de la basura He metido dos mapas chicos Que también están modificados Que son de Tres Y a ustedes les pueden gustar Así es que ustedes Vengan al servidor Métanse Y díganme Cuáles mapas son los que metí Adivinen cuáles son los que hizo el queso Así que bueno chicos Después voy a seguir grabando Combinaciones De mapas Rush de mapas Súper buenos Espero que les haya gustado Esta combinación Este video Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós Bye